...que alguien acabó con el presumido de Magni. No sabrán nada al respecto, ¿verdad? ¿Eso sería algo bueno o algo malo? Cuando su papá se entere, será algo malo para ustedes. Pero un Aesir menos dando lata me parece genial. De hecho, la próxima mejora es gratis. ¿De verdad? No. Vaya. Bien, lárgate entonces. Caballeros, ustedes sí que saben lo que hacen. Mimir, parecía como si conocieras a Brog y a Sindri. ¿Los hermanos Huldra? ¿Quién no los conoce? Son muy famosos o infames, dependiendo de a quién le preguntes. Ellos crearon a Mjolnir, el martillo de Thor, la mejor arma asesina del Aesir, el azote de los gigantes. ¿Crearon el martillo de Thor? Creí que no les gustaban los Aesir. Debería decir que no. Pero esto fue hace mucho y estaban ansiosos por hacerse un nombre. Aunque creo que se pasaron con eso último. ¿Qué es lo que levanta la noche? Sonido de Thor, duele el martillo de Thor y en tus荷 。 . La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica. ¡Vaya! ¡No puedo creer que estemos en la bóveda de Tyr! ¡Otro más de estos! ¡Es Tyr! ¡Pero falta el panel central! Un momento, pensé que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. Vamos a ver. Toma el bote, Freya no está lejos Toma el bote, Freya no está lejos Toma el bote, Freya no está lejos El ojo de Odín se posa sobre Tierman y más ahora que decidiste asesinar a los suyos No podrá verte en el bosque de Freya Es el movimiento más astuto que podemos hacer Si hay alguien que puede sanarlo es ella ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero... ¿Un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi llegamos. ¡Gracias! Alguien llamó a la serpiente. La fiebre empeora. Está temblando. Es grave. Debemos apresurarnos. ¡Fria! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, ¿me oyes? Tenía que ser en Helheim. Claro. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame en paz. ¡Gracias! ¡He trillion! ¡Socija! ¡Mi serie! ¡Mora! ¡Sal! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Por respalda! ¡Vamos a la derecha! ¡Flanco izquierdo! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Muy bien, hermano. Veamos lo que esas espadas hacen. ¡ ¡Exquierta, hermano! ¡Cuidado, atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, a la izquierda! ¡Se atrasa a ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado, a la izquierda! 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 ¡Eso te delató! ¡Cuidado, a la izquierda! 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 ¿Qué? ¡Eh! ¡Apesa esa magia extranjera! Por las verijas de mi abuela Te voy a estar vigilando No te preocupes Los niños son resistentes A su edad te corté la cabeza Y mira, no me pasó nada Ahora que Freya te dio la runa de viaje a Helheim Debería estar desbloqueada en la mesa ¿De verdad estamos haciendo las cosas? ¡Ah! 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 ¡Te cuidaré la espalda! Permíteme aprovechar este momento La ciudad de Helheim El guardián del puente es el encargado de la admisión Y sea él a quien queremos Solo sigamos este puente Debería llevarnos a él ¿Sabes? De verdad espero no tener que ver este lugar nunca más ¡Hasta yo lo sentí hermano! ¡Ah! 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 ¡No te ves bien! Esto es todo un desastre. ¡No te ves bien! ¡No te ves bien! ¡No te ves bien! ¡No te ves bien! ¿Has considerado una retirada táctica? ¿Eso es todo, pues? ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente, la ciudad de Helheim. El guardián del puente es el encargado de la admisión. Es a él a quien queremos. Solo subimos este puente. Debería llevarnos a él. ¿Sabes? De verdad espero no tener que ver este encargado más. ¡No! ¡Hasta yo lo sentí, hermano! ¡Hermanos, no! ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos Vamos por el puente de los condenados Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente La ciudad de Hellrake El guardián del puente es el encarnado de la misión Sea el a quien queremos Solo si vamos a creer que debería llevarnos ¿Sabes? Acá espero no tener que ver Yo no lo sentía ¡Suscríbete al canal! ¡Otra derecha, hermano! ¿Todo bien por allá? ¡Hermano! ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente la ciudad de Hellrein. El guardián del puente es el encantado de la admisión. Sé a él a quien queremos. Solo citamos este puente. Debería llevarlo a usted. ¡Cuidado detrás de ti! ¡Hasta yo lo pedí, hermano! ¡Sobre espalda! ¡Sobre espalda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado a la derecha! ¡Vamos! ¡Encuentra salud! ¡Ah, eso está mal! Solo los muertos recientes deberían estar aquí. ¡Hay demasiados! La puerta debe estar cerrada. Y si la puerta está cerrada, entonces es cierto. El infierno está lleno. Sin las Valkirias para dividirlos y seleccionarlos, Hel está sobrepasado. ¡Vamos! 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 Cerrado. Ahora es el combate. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando acabamos con los cegadores cerca de mi hogar, vinieron aquí. ¿Cómo regresaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual entre todos los reinos, en especial cuando el mundo espiritual está involucrado. ¿Como la luz de Alfheim? De hecho, es lo opuesto. En el Lago de las Almas, el tiempo se siente mucho más rápido que en Alfheim, pero en Hell es mucho más lento que en Midgard. Lo siento, seguro resulta confuso. Si regresamos antes con mi hijo, mucho mejor. ¡Ah! ¡Aprendes rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está moviendo un poco lejos! ¡Derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Este Valhalla está dentro de Hel? ¡Valhalla es parte de Asgard! Solo los dignos entran en él. Los guerreros que murieron en combate glorioso. Hel es para aquellos que murieron en deshonor. ¿Criminales? Sí. Y los que murieron por enfermedad, accidentes, edad. Es deshonroso envejecer. Pues supongo que nunca es tarde para salir a luchar. ¡Vamos! 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 El guardián del puente hará que los muertos dejen Midgard. No espero que lo haga. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Será un obstáculo menos para que los vivos lleguen al santuario en el interior de Helheim. ¿Pero quién sería tan loco como para entrar ahí? ¡Vamos! 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 guardián que se asegura de que los muertos estén verdaderamente muertos que es lo que sostiene ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica el poder de hellheim mismo pero lo que quieres es su corazón solo tómalo para que podamos irnos como causa algunos problemas puedes hacer nada ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, hermano? ¡Suscríbete! 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 ¡Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo! ¡Suscríbete! 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 No debería estar aquí Ahora apunta a esa trampa de viento con tus espacios Y ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cuando quieras Así que de nada y adiós Este lugar es tan frío que congelaría un par de huevos de paloma A veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro Llevamos fuera mucho tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Todo bien con la gas! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Gracias! 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 ¿Vas a estar bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por la derecha, hermano! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sucede? ¡Prueba ese atajo entre reinos! No debemos demorarnos. El atajo entre reinos, hermano. Úsalo. Tal vez haya obstáculos que deberás sortear, pero lo lograrás. Solo ve, hermano. ¡Gracias! Vaya, esto no está bien. Pero sea cerca. Dijo que habría obstáculos. Hay que apurarse. ¡Gracias! Ese es Vanheim, ¿verdad? Lo adivinaste, ¿verdad? Bueno, la ventana se parece al cristal del Biforst. Y sé que eso no es lo que está del otro lado del muro. Y pues... te entristece. Eres sabio para alguien tan joven. ¿Sí? Esta es una ventana, un hogar que abandoné hace mucho. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Alheim, no puedes abandonar Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi esposo luego de la separación. ¿Por qué Odin te atraparía en Midgard? Ser puramente cruel sería razón suficiente para él. Pero al igual que con todas las decisiones precipitadas, el miedo fue lo que lo motivó. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Eiser hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Ahora muchos Vanir creen que los traicioné. Los frutos de mi sacrificio. Ser odiada por los míos. Tenerme atrapada aquí, le asegura que nunca podré enmendar las cosas. Entonces, antes de que Modi nos interrumpiera de esa forma tan grosera, estábamos a punto de explorar la bóveda de Tyr. Sí, para encontrar la runa negra. Niño, ¿sabes qué hacer ahora? No lo sé. Claro que lo sabes. Necesitamos un bote. No sé. Supongo que necesitamos un bote. Muy bien. No sé. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos de nuevo Léelo A la muerte misma engullo para crear vida en el futuro La respuesta del cuenco a plena vista Dice tierra Léelo A la muerte misma engullo para crear vida en el futuro Ve Yerd Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. Estoy muy seguro de que esa sea la lección. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Teníamos que hacer cosas de dioses y ellos se entrometieron. Nos involucraron en sus pequeños problemas. De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. Tal vez te sientas demasiado bien en este momento. Con un gran poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tyr. La gente lo amaba, ¿no? Sí, un dios de la guerra, pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Entonces hay dioses buenos. Una vez cada luna, sí, se sabe qué ha sucedido. Aquí hay lugares que nunca había escuchado. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para prevenir guerras y caos. Y también sabía que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría. Los mortales lo adoraban por esto y le demostraban su afecto con regalos en todo el mundo. ¿Entonces qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Aesir. Francamente, es lo mismo de lo que me acusó a mí. Aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es. Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín. Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro. La torre de viaje perdida. Correcto. Lo que sea que haya sucedido, creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la ruta de pobreza? No lo sé. Nunca había estado aquí. ¡La piedra! ¡Tiene que ser eso! Naturalmente. No creíste que sería tan fácil, ¿verdad? No. Aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.